Yo quiero un beso, aurorita, que desespera tu boquita Bésame sin temor, porque así es mejor Bésame sin temor, porque así es mejor Yo quiero un beso, aurorita, que desespera tu boquita Que desespera tu boquita Bésame sin temor, porque así es mejor Bésame sin temor, porque así es mejor Báilalo, vaya niño, hola Báilalo, rollo Báilalo, rollo Báilalo, rollo Báilalo, rollo Báilalo, rollo Báilalo, rollo Báilalo, rollo